El tema que nos convoca hoy es las trampas del noviazgo, entonces vamos a entender cómo el tema del noviazgo tiene que ver con la defensa de la vida, ¿cierto? Ahorita lo decíamos, es decir, lo que mal empieza mal termina y lo que bien empieza bien termina. Entonces creo que para poder llegar al tema de la prevención del aborto, el noviazgo es una etapa impresionantemente importante. Entonces hoy quisiera que empezáramos a abordar el tema de pronto como ese símil, o sea, ¿cuáles son las trampas del noviazgo que nos vende el mundo y qué es un noviazgo, por ejemplo, bien entendido? Cuéntame qué te parece si empezamos por ahí. Perfecto, sí, yo creo que el tema del noviazgo es un tema bastante sensible, toda vez que muchos de los abortos se dan en el contexto de noviazgos mal llevados, ¿no? Sabemos que se empieza siempre a hablar de las tres causales y entonces ponen los casos más dramáticos para primero de la despenalización, después ya no quieren solo la despenalización, sino que quieren una aprobación irrestricta. Pero uno sabe que en realidad todo eso son excusas. Al principio empiezan diciendo, no, no, es que no queremos aborto, lo que queremos es que en estos casos extraordinarios lo hagan para que deje de haber abortos clandestinos. Yo también estoy en contra del aborto. Así empiezan a despenalizar en los países el tema del aborto. Pero eso es cuando se han envalentonado y cuando el lobby abortista ha hecho carrera ya en los diferentes estados. Entonces ya sí dicen, queremos aborto hasta la última semana y queremos, no importa si la mujer quedó embarazada porque se acostó con 20 tipos y no quiere pedir que tenga la libertad. Empiezan con esto de la compasión y de que no se mueran y después terminan diciendo, ella es libre de decidir lo que le dé la gana y por consiguiente, si se embarazó en un noviazgo, que aborte como quiera. Es un engaño, es un engaño que desafortunadamente sí se da en el contexto del noviazgo y por eso creemos que es importante que se tenga un buen noviazgo. Un buen noviazgo que va a terminar normalmente en un buen matrimonio. Y lo primero que quiero decirles es que un noviazgo es una preparación para algo más grande. El noviazgo tiene fecha de vencimiento por naturaleza. El noviazgo tiene fecha de caducidad. El noviazgo no está para hacerse eterno. El noviazgo es un camino previo a algo estable, a algo duradero. ¿Y qué es eso de duradero? El matrimonio. El noviazgo apunta al matrimonio. Para los católicos es una vocación el matrimonio. Así como existe el seminario que prepara a una vocación que es la vida consagrada en el sacerdocio o la profesión religiosa en un convento para una religiosa o un religioso, asimismo existe un proceso previo al matrimonio que se llama noviazgo. Entonces el noviazgo lo vemos como un camino a algo más grande. Pero como todo camino, pues hay tropiezos, hay piedras, hay vericuetos que nos terminan llevando a lugares equivocados, hay trampas, precisamente, trampas. Y hay un famoso libro que yo les quisiera recomendar de entrada. Es el libro que se llama precisamente Tres trampas en el noviazgo de un sacerdote jesuita, Juan Luis Pedraza se llama Tres trampas en el noviazgo, que está muy bien desarrollado, porque este sacerdote no solamente es un gran sacerdote católico, sino que además es psicólogo, antropólogo, sociólogo, yo no sé cuántos títulos tiene este hombre. Es muy fiel al magisterio y es un librazo. Yo les cuento que cuando lo leí con la que ahora es mi esposa, con Lili, siendo novios, pues nos sirvió muchísimo, nos sirvió muchísimo, porque él básicamente explica las trampas del noviazgo con una serie de autoengaños, ¿no? Autoengaños. Uno se propone engaños y se idealiza. Entonces, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, él empieza con la primera trampa. Él dice, creer que se aman cuando solo se desean. Primera trampa del noviazgo, dice él, creer que se aman cuando solo se desean. Él habla de la confusión que hay entre amor y deseo, ¿no? Entonces, si de pronto me vas a hablar algo, a veces se corta un poquito, entonces creo que me estás intentando hablar y, no sé, me insistes, ¿no? Porque además yo me tomo la palabra y no la suelto, ¿eh? Tranquilo, vinimos para escucharlo a usted. Creo que hay un problema todavía de conectividad. A ver, ¿vamos bien? Que tranquilo, no se preocupe, sí, que no se preocupe que vinimos para escucharlo a usted, así que tranquilo. Vale, vale, vale. Entonces, es esa trampa que yo creo que es la raíz de todas las trampas y es confundir amor, compasión, con deseo, creer que amo a una persona simplemente porque la deseo, ya sea sexualmente o afectivamente, ¿no? Entonces, no encuentro una persona que me complementa, sino una persona a la que simplemente deseo. O una persona que sacia mi hambre de afecto, de soledad, de sexo, mi hambre de dinero. Entonces, se da uno cuenta que, en el fondo, lo que estoy buscando de la persona no es a la persona misma, que es un fin en sí mismo, sino lo que la persona me puede dar. Entonces, y el problema es que lo camuflo muy bien. O sea, nadie diría, no, yo te uso. O sea, uno, es más, ni siquiera puede darse cuenta que está usando a la otra persona. Y hay una premisa que debemos mantener siempre, y es que las cosas se usan, mientras que las personas se aman. No uses las personas y no ames las cosas. Yo creo que es una premisa fundante en toda relación, no solo la relación de un noviazgo, sino en cualquier relación interpersonal. Las cosas se usan, las personas se amen. No ames las cosas, no uses las personas. Uno se da cuenta que muchos noviazgos son simplemente la utilización del uno y del otro. No es el amor verdadero que hay entre uno y el otro, sino que yo te uso porque me siento solo, yo te uso porque te deseo sexualmente, yo te uso porque deseo tu carne, yo te uso porque deseo el bienestar que me das, la estabilidad que me proporcionas. Y eso termina normalmente mal, porque es que la diferencia entre las cosas y las personas es que las cosas son descartables, las personas no. A ver, yo tengo un carro, ya no me sirve, pues me compro otro carro. Tengo una moto, no me sirve, me compro otra moto. Las cosas se usan y yo no tengo por qué amar las cosas. Y si yo estoy usando las personas, aunque lo llame amor, pues terminaré utilizándolas, como dice el papá Francisco, en la cultura del descarte, terminaré descartando las personas. Entonces ya no me sacia, ya no me llena, ya sexualmente no me satisface, ya no me satisface su compañía, ya no me llena lo que me da, entonces la voy descartando. Pero uno, obviamente, y esto es importante, el padre lo dice en su libro, dice, obviamente uno no es que quiera ser malo, no es que uno quiera usar las personas, sino que estamos muy heridos. Y como estamos muy heridos, dice, terminamos, aún sin darnos cuenta, utilizando a la gente. Y repito, no es que uno tenga esa intención, pero uno tiene que hacer un examen de conciencia sincero y pensar, a ver, yo amo a esta persona o amo lo que esta persona me da. Y empieza uno a hacerse preguntas. A ver, si esta persona, por ejemplo, no me diera más sexo, yo seguiría con esta persona. Si digo, no, ni riesgos. Ok, entonces es muy probable que estés amando el sexo de la persona y no a la persona. Si esta persona me deja de dar, de seguir mis caprichos, ¿seguiría con esta persona? No, ni riesgo. Entonces es muy probable que yo en este momento esté adherido a lo que la persona me da y no a lo que la persona es. Y yo creo que en eso consiste la maduración en el amor. Buscar, amar a la persona y no lo que la persona simplemente me pueda dar. Creo que hay una primera trampa que deberíamos trabajar y está en la raíz de todas las demás trampas. Luego vienen las situaciones que estamos muy heridos. Muy heridos. Heridos de relaciones pasadas. Heridos en la figura del padre y de madre. La historia que tenemos nosotros. Unos papás que tal vez no fueron un mejor modelo de pareja. Y venimos heridos. ¿Y entonces qué hacemos en el noviazgo? Pues dar pedazos del corazón. No damos amor, sino que terminamos dando pedazos de nuestra herida. Un corazón despedazado que empezamos a feriar, ¿no? A dar por partes. El caso es que terminamos haciendo daño a las otras personas y haciéndonos daño a nosotros mismos. Entonces yo creo que ahí hay otra trampa. No reconocer mis propias heridas y no empeñarme por sanarlas. Hay otra trampa todavía para dejar en punta el tema porque sé que vamos a seguir desarrollándolo. Y es el tema de no reconocer que necesito ayuda, ¿no? Uno, yo siento que estoy bien, yo siento que mi noviazgo va bien, yo siento que todo es perfecto, nadie tiene por qué ayudarme, nos amamos así, está muy bien. Y entonces uno cree que el noviazgo es esa cantidad de, qué sé yo, tormentosas relaciones que hemos vivido. Uno cree que eso es normal y que, bueno, así es el amor. Y entonces uno ha tenido cuatro o cinco noviazgos, entonces he quedado despedazado, he dejado despedazado a la gente. Y bueno, así es el noviazgo cuando en realidad un noviazgo no debería ser así. O sea, no tendría por qué Vinimos a sufrir y es normal. O el matrimonio. Y de esos noviazgos, un mal noviazgo terminan un mal matrimonio. Yo escucho gente que dice, no, pues que sí, el matrimonio es, el matrimonio no es la convivencia, no tiene por qué ser la convivencia. La convivencia debería ser la ayuda a la cruz del matrimonio. La cruz del matrimonio viene cuando se enferma uno de los hijos, cuando hemos querido tener hijos y no hemos podido, cuando tenemos un revés económico, cuando uno de los dos está mal, lo debo acompañar. Y obviamente hay un roce, pero la esencia de la cruz del matrimonio no puede ser la convivencia. La convivencia es más bien la ayuda para superar esas cruces del matrimonio. Y si la esencia de la cruz del matrimonio es la convivencia, algo se hizo mal en el noviazgo. Y si se lo digo, yo soy casado, tengo siete años, voy para ocho años de feliz, de felizmente casado. Y para mí, la cruz del matrimonio no ha sido la convivencia con mi esposa. Ella ha sido la ayuda que Dios me ha dado para poder soportar la cruz del matrimonio, que es un revés económico, que se nos enferma un niño, que se nos murió otro en el vientre de la mamá, que este otro venía con un quiste en el cerebro y podía nacer como un vegetalcito. O sea, hay cruces en el matrimonio inherentes a la vida, como en toda realidad existen cruces, pero la convivencia no tiene por qué ser esa cruz. Y si el matrimonio tiene como cruz la convivencia, es porque algo malo se hizo en el noviazgo, porque se vivió un mal noviazgo y hay que trabajar por sanar ese matrimonio. Súper, Wilson. Bueno, entonces acá podríamos empezar con la primera trampa del noviazgo y es la utilización, ¿cierto? Nos hablabas del autoutilizarnos, de no amar a la persona por lo que me pueda enseñar o aportar, sino por lo que simplemente yo pueda sacar de provecho de ella. Entonces acá podríamos empezar con una primera, digamos, como reflexión y es en esa primera trampa del noviazgo yo creo que hemos caído todos porque el mundo nos ha vendido un mal noviazgo. Es decir, hoy nos dicen que para uno, que lo más normal dentro de unos novios es tener relaciones afectivas, tener relaciones sexuales, perdón. De pronto también uno puede tener un novio porque aparenta bien, tiene cosas materiales para darme, tiene un estatus, un reconocimiento. Pero realmente lo que es el fondo y la esencia de un noviazgo que es yo con esta persona puedo construir, esta persona me aporta ojo a la pregunta, a ser una mejor persona, ¿cierto? Me va a ayudar a crecer. Es que casi Wilson que uno podría decir cuando terminamos una relación afectiva es esta persona salió mejor o peor después de que terminó conmigo. Esa sería la evaluación al final de un noviazgo, ¿cierto? ¿Está peor o está mejor? Cuando yo la dejé salió muy herida y fue mi culpa, fue nuestra culpa, ¿qué pasó? Y ahí es donde podríamos empezar de pronto también a hilar otro tema y es cuando nosotros empezamos de pronto, Wilson, y ahí te lo pregunto, a recrear ese tipo de relaciones afectivas tan dañinas y tan tóxicas, eso puede verse repercutido entonces en el tema de la responsabilidad que tengo a raíz de todo lo que viene detrás de un noviazgo como lo ven del mundo hoy, como por ejemplo las relaciones sexuales, que si entonces yo digo no, es que vamos a tener relaciones sexuales porque eso lo hace todo el mundo, pero nos cuidamos, nos cuidamos y con don y pastillas y planificamos y si nos llega un bebé, no, entonces ahí ya si no, pues o sea, hagamos lo que tú digas, yo te apoyo en lo que tú digas, por ejemplo. Claro, sí, antes de contestarte y nos dicen que sigue habiendo problemas de de conexión en tu voz. Wilson se ve borroso, permítame un segundito, yo intento conectarme a los datos o al Wi-Fi. No con el Wi-Fi. Bueno, esperemos entonces a que Wilson se vuelva a conectar con los datos, a ver si de pronto puede mejorar. Bueno, les voy a preguntar, les voy a contar más bien qué va a quedar guardado en nuestro canal de YouTube, recuerden seguirnos, darle me gusta y consumir todo nuestro contenido de calidad que tenemos ahí, red aprobida y para hacerle una pregunta a Wilson, acá hay un chat que yo leo la pregunta y de ahí se la hacemos ahí. Listo, es súper importante que nos empiecen a seguir en todas las redes sociales para que juntos podamos difundir esa cultura de la vida, que este live le llegue a muchísimas personas, con toda seguridad este live va a ser de muchísimo bien para todas las personas a las que va a llegar y si nosotros lo compartimos, pues nada, que estoy segura que muchas otras personas pueden ver beneficiadas con lo que ustedes hoy están aprendiendo aquí de mano de Wilson. Listo, ¿ahite o mejor? ¿Me ves mejor? Sí, señor. Ok, ok, creo que se había... Bueno, y les estaba diciendo a los chicos que nos podían hacer preguntas, que las preguntas sean relacionadas evidente con el tema las trampas del noviazgo, entonces aquí me las van haciendo y yo se las voy transmitiendo a Wilson. Listo. Muy bien. El tema, miren, el tema de las relaciones sexuales en el noviazgo es un tema que, digamos, se ha normalizado hoy, pues prácticamente no existe un noviazgo, digamos, común, como entre comillas, que no tenga relaciones sexuales y, claro, las consecuencias se pagan, ¿no? Lo que está pasando es que se están pagando las consecuencias de esto. Yo les voy a hablar de mi propia experiencia. Yo empiezo un proceso de conversión a los 15 años y lo primero que escucho es que el señor me dice que viva la castidad. Castidad. Me parece eso de la castidad como de curas, como de mongas, que es eso de castidad. ¿De abuelitos? Sí, castidad era como qué, como entonces vos te guardás el resto de tu vida, el sexo es una cosa mala, yo no entendía muy bien, pero yo les digo que para mí fue relativamente fácil entenderlo después porque yo lo primero que entendí es que Dios me ama y que lo que Dios me pide es para mi bien. Y si Dios me pide algo, aunque yo no lo termine de entender al principio, es porque Dios lo quiere para mi bien. Eso fue, digamos, el principio sobre el cual se edificó el tema de la castidad de mi vida. Dios me lo pide, ok, no necesito más argumentos. Si Dios me lo pide, es para mi bien, Él me ama. Luego comencé a darme cuenta que la iglesia no denosta el sexo, o sea, para la iglesia el sexo no es una cosa mala como se lo venden a uno, no, como que el sexo fue una cosa horrible porque la iglesia dice que es horrible, la iglesia siempre ha estado obsesionada con el tema del sexo, no, para nada. Al contrario, la iglesia creo que no existe una visión de la sexualidad más hermosa que la que tiene el cristianismo, porque la sexualidad para el cristianismo no es la utilización placentera de dos personas, sino la integración del amor en dos que se han prometido estar juntos y una integración real. Entonces, empecé a entender la castidad no como un no al amor, sino como un sí, pero todavía no. la castidad no es un no al amor, no es un no al sexo más bien, sino un gran sí al amor. Castidad no es un no al sexo, sino un gran sí al amor. ¿Por qué? Porque el sexo tiene una capacidad maravillosa de unir las personas y por consiguiente el sexo, si no se vive dentro de un contexto adecuado, no es capaz de dejarte discernir con claridad si es la persona con la que debes estar el resto de tu vida. Entonces, yo tuve algunos pocos noviazgos antes de tener el noviazgo con la que hoy es mi esposa, unos noviazgos todos fueron castos gracias a Dios, es decir, fueron vividos castamente y gracias a que fueron vividos castamente pude discernir con claridad lo que Dios quería con cada noviazgo. Les voy a poner un ejemplo muy simple. Una de las novias que tuve era una chica que me atraía mucho, era una chica físicamente muy atractiva y por supuesto que como hombre tenía pulsión sexual hacia ella, es decir, atracción sexual, que nadie dice que eso sea una cosa mala, natural, que el hombre tiene la pulsión sexual por la mujer y la mujer por el hombre, eso es una cuestión natural, pero se desordenó esta vaina, el problema es el desorden de esto, es cuando esto se sale de control y como el fuego, el fuego es bueno cuando está en la chimenea, pero cuando el fuego está en la mitad de la casa consumiendo todo pues es una cosa desastrosa, lo mismo, el placer sexual es una cosa buena cuando está en orden, pero cuando está en desorden es completamente destructivo, terminas utilizando las personas, terminas abortando, terminas teniendo hijos por todas partes, terminas dañando matrimonios, terminas violando, es decir, el placer sexual debe ser controlado, todos estamos de acuerdo con que el placer sexual debe ser controlado, no existe una sola persona sensata que diga el placer sexual debe darse con toda la intensidad que se pida, no, porque entonces si a un violador le pide violar a una persona ¿está de acuerdo con que violen a la persona? Si a un pedófilo le pide violar a un niño, no, obviamente hay límites, alguien dirá, no, pero siempre y cuando, hola. Y que las relaciones sexuales desordenadas siempre te van a pedir más, es decir, generas en esas endorfinas, tengo entendido en el cuerpo que siempre quieren más, como el tema, no sé, de la masturbación, la pornografía, siempre tienen un nivel más y de hecho así es como empiezan los depredadores sexuales, con pornografía y terminan allá. Claro, alguien dirá, no, pero desde que sea consensuado no hay problema, a ver, lo que pasa es que ya hay universidades prestigiosas en el mundo diciendo que desde que una relación sexual entre un adulto y un niño sea consensuada no hay problema, eso ya lo están diciendo, ya hay teóricos depravados que están diciendo esto para normalizar la pedofilia, entonces miren, miren el tema hasta dónde nos puede llevar. Entonces, claro, yo entendí esto, digamos, y yo les digo que yo si hubiera tenido relaciones sexuales con una novia particular que me parecía muy guapa, muy atractiva físicamente, yo estoy seguro que me hubiera casado con ella porque me hubiera gustado mucho el sexo con ella, seguramente me hubiera gustado mucho el sexo con ella y me hubiera casado con ella. El sexo no me hubiera permitido discernir adecuadamente y hoy tendría un matrimonio seguramente muy desgraciado, muy desgraciado, porque me hubiera casado con una persona que de verdad no me complementaba, simplemente era una persona con la que hubiese disfrutado sexualmente, pero no nos complementábamos. Como no tuvimos sexo, pudimos discernir con mucha claridad que no éramos el uno para el otro. No tenía yo, digamos, la atadura sexual hacia esa persona para poder discernir con claridad que no éramos el uno para el otro. Pero si es que hubiera tenido sexo con ella, hoy en el matrimonio, seguramente si hubiéramos tenido sexo, muy rico el sexo, nos hubiéramos casado y hoy tendríamos un matrimonio desgraciado porque cuando te casas te das cuenta que el amor es mucho más que el sexo. El amor en el matrimonio, el sexo es una expresión de ese amor en el matrimonio, pero hay momentos en el matrimonio donde simplemente no puedes tener sexo porque, por ejemplo, lo que le pasó a mi esposa, siete meses en el primer embarazo, siete meses en cama, no podíamos tener intimidad sexual. Entonces, cuando no puedas tener sexo en el matrimonio, cuando no te apetece porque están bravos, cuando no queda más que lo que se construyó, lo que se llama amistad conyugal, cuando el sexo desaparece, ¿qué vas a hacer tú que construiste tu relación sobre el sexo? Alguien va a decir, no, no, pero es que nosotros sí nos entendemos, es que nosotros más allá del sexo nos queremos mucho. Ajá, eso es lo que cree uno, eso es lo que cree uno, o sea, es que es muy fácil autoengañarse, con sinceridad, es muy fácil autoengañarse. La única manera de saber si es cierto que entre nosotros hay algo más que el sexo es dejar de tener sexo. Es la única manera de saberlo en realidad, porque el sexo es una cuestión tan maravillosa, es una cuestión que vincula tanto que va a tapar todo lo demás. Y entonces, simplemente nos entendemos muy bien, pero luego cuando te casas te das cuenta que lo esencial del matrimonio es la amistad conyugal, lo esencial del matrimonio es cuánto nos entendemos, es cuán rico es estar juntos y el sexo es la celebración de esa amistad conyugal, de ese estar juntos. Es semejante a los baristas, estas personas que catan café que dicen que lo primero que uno debe hacer es quitarle el azúcar al café, un café con azúcar siempre sabe rico, pero cuando le quitas el azúcar puedes en realidad saber las notas del café, el aroma del café, qué tostión tiene el café, uno solo quitando el azúcar te das cuenta en realidad qué es el café, solo quitando el sexo se da cuenta en realidad qué es lo que hay ahí y esto obviamente una persona que diga pero a mí no me importa nosotros no entendemos mira hoy todo el mundo tiene sexo antes de casarse y nunca como hoy hemos tenido matrimonio fracasado nunca como hoy si el sexo en el matrimonio fuera la condición indispensable para comprender cómo nos vamos a entender en el matrimonio de éxito para comprender si vamos a tener éxito o no pues hoy todo el mundo tendría éxito y nos damos cuenta que la realidad es que no porque el matrimonio es mucho más que una relación sexual repito en el matrimonio la relación sexual es hermosa porque no sólo es la unión de dos cuerpos es la unión de dos almas que se han dado un beso especial espiritual místico porque tienen comunión en lo esencial y después ese beso de alma se celebra en un beso de cuerpos es la pura realidad yo no lo digo como idealizando qué bonito sería no se lo digo porque lo vivo porque es una experiencia real una experiencia cotidiana nosotros en nuestra intimidad sexual celebramos un amor que se construye con detalles con miradas con paciencia del uno y del otro con ideales juntos con sueños juntos con desgastarnos y gastarnos por nuestros hijos entonces celebramos un amor que simplemente es la cereza en un pastel que hemos construido digamos a base de un verdadero amor basado en la amistad conyugal excelente es decir que lo que nos estás proponiendo para poder vencer esa primera trampa del amor del noviazgo es fundarla en una amistad primero en una amistad sincera es lo que se llama una amistad conyugal hay un sacerdote yo le recomiendo los libros de este sacerdote se llama el padre Horacio Bojorges el padre el padre Horacio Bojorges es un sacerdote extraordinario él es uruguayo si no estoy mal dice que la esencia del amor conyugal es la amistad conyugal no propiamente el sexo la amistad conyugal y que es la amistad conyugal es preguntarnos en lo esencial cuánto de común tenemos y cuánto aspiramos construir juntos qué tan bueno qué tan maravilloso es estar con esa persona qué tantos ideales compartimos juntos repito en lo esencial porque entonces uno dice no no pues que lo chévere es que haya variedad que a ti te guste una cosa y a mí me guste otra a ver si en lo accidental sí pero no en lo esencial en lo accidental que tú seas del Real Madrid y yo del Barça pues no pasa nada el color preferido el animal que te guste la comida de mar a mí me gusta la comida de tierra no pasa nada pero que tú creas en Dios y yo no creo en Dios pasa mucho es fundamental sí claro cuestión es esencial que tú no quieras tener hijos si yo quiero tener hijos pasa demasiado que tú ames a mi familia o no la ames es una cuestión esencial que va a tocar el nervio de nuestra relación que tú que tú tengas unos principios para educar a mis hijos y yo otros es una cuestión esencial o sea Agustín decía una frase que se puede aplicar muy bien al matrimonio decía in necessaris unitas in dubi libertas in omnibus caritas en español en español sería así in necessaris es en lo necesario en lo esencial unitas unidad en lo esencial unidad in dubi es decir como en lo dubitativo en lo secundario libertas libertad en lo esencial unidad en lo secundario libertad y no omnibus y en todo lo demás carita caridad y en todo lo demás caridad unidad en lo esencial libertad en lo trivial y caridad en general podríamos decirlo así para que rime unidad en lo esencial libertad en lo trivial y caridad en general es decir en lo esencial debo tener comunión contigo si no tenemos comunión en lo esencial pues ni se les ocurra casarse repito el sexo va a hacerles creer que en todo son iguales ay mira nos encantan las mismas películas nos encanta la misma comida nos encanta el mismo equipo de fútbol yo no sé qué tan esencial sea eso en una relación a ver eso qué bonito y ojalá uno también comulgara y hubiese unidad en esas cosas secundarias pero yo creo que los noviazgos hoy se la pasan hablando de temas como tan triviales y no tocan no tocan temas esenciales a ver cuántos hijos quieres tener cómo crees que debamos manejar la economía tu fe en Dios cómo quieres que vivamos la fe quieres que eduquemos a nuestros hijos en qué principios todos estos temas a ver tu familia y mi familia qué tanto se van a meter qué tanto vamos a hacer que respeten nuestro nuestro ámbito eso no se habla porque estamos hablando de qué equipo de fútbol tan lindo de qué película tan bella y dejamos lo esencial dejamos lo principal en segundo plano y entonces después vienen las catástrofes catástrofes en los matrimonios ¿no? yo creo que existen como tres comuniones sí indispensables al momento de uno discernir si me caso o no me caso con esa persona ¿no? la primera sería la comunión en lo espiritual que es fundante ¿no? la comunión en lo espiritual es a ver la fe la fe es una cuestión fundante en nuestra relación porque me guste o no tarde o temprano será un tema que tocaremos y ah eso no importa él no cree mucho o ella no cree mucho no importa bueno eso sí va a importar porque cuando tengas hijos el día de mañana tú vas a querer que vaya en un periodo católico él no tú vas a querer que cristian bajo unos principios de fe ella no bueno aquí hay otra pregunta los dos son de fe pero de fe diferente es católico o es cristiano no católico qué hacer entonces es que cree en Dios Wilson cree en Dios es muy pijadoso bueno no cree en la Virgen pero bueno cierto ahí se daría un poco como lo que se dice en lo de los yugos desiguales ¿no? sí sí eso es una cuestión complicada a ver la iglesia ha bendecido esos matrimonios bajo unas condiciones especiales hay unos que se llaman matrimonios con disparidad de culto otros que se llaman matrimonios mixtos dependiendo si la otra persona puede ser un católico con un cristiano no católico o un católico con un no cristiano ¿no? entonces existe un rito matrimonial para estas personas lo que significa que la iglesia entiende que esto se puede dar pensemos por ejemplo en países donde el cristianismo es una minoría y bueno terminan casándose con otras personas no es que la iglesia dice que eso está prohibido o no pero no deja de decir que tiene serias dificultades y unas condiciones ¿no? las condiciones de a ver la parte católica debe exigir que los hijos sean formados en la fe católica exigir que la persona pueda el creyente pueda seguir celebrando su fe sin ningún problema que no haya inconveniente para hacerlo alguien dirá pero ¿por qué voy a exigir eso? ¿qué falta de respeto? bueno significa que tú no tienes problema con eso porque tú en realidad no eres católico o sea si tú no valoras tu fe como para que tus hijos estén en ella entonces ni te planteas el problema acá estamos hablando de católicos que en realidad valoran su fe entienden que aquí hay un tesoro y este tesoro por todo porque la fe católica tiene la visión más bella que se pueda tener de Dios Dios es un padre la visión más bella que se pueda tener del ser humano el ser humano es mi hermano la visión más bella que se pueda tener del mundo el mundo es un regalo de Dios o sea la fe católica está llena de riquezas pero si uno en realidad quiere vivir su fe y tener un matrimonio de esos la iglesia dice oiga a ver pongo unos principios claros que habrá dificultad yo en la práctica de acompañar estos noviazgos pues tengo que ser sincero la inmensa mayoría de veces he encontrado serias dificultades serias dificultades porque logran vivir en paz cuando no tocan el tema y quieren callarlo para estar tranquilos pero tarde o temprano hay que hablarlo y cuando se habla termina en dificultades repito si hay unos compromisos claros de respeto de respeto en la educación de los hijos de respeto en la celebración de la fe igual el día de mañana los hijos van a decir mami yo por qué voy a ir a misa y mi papá no va papi yo por qué voy a tengo que ir a misa y mi mamá no va y no le importa eso trae dificultades a lo que me refiero es que cada persona es libre de tomar la decisión que quiera pero luego si la vas a tomar debes tratar de tomarla con los pies en la tierra no idealizando no pensando no si si se convertirá no no si con la ayuda de Dios él cambiará pues a ver milagros han sucedido milagros santa rita de casa logró la conversión de su esposo santa mónica logró la conversión de su esposo pero santa mónica santa rita de casa es decir yo no sé que tan santa seas tú o que tan santo seas tú repito es posible pero lo ideal es que antes de casarse se dé eso no después entonces bueno vamos a ir como recogiendo algunas ideas primero para poder superar esa primera trampa en el noviazgo una amistad una amistad conyugal el tema de centrarnos en hablar de lo esencial que es lo esencial para ti yo por ejemplo en mi noviazgo yo también ya voy a cumplir siete años de casada por gracia de Dios cuando nosotros empezamos en el noviazgo y también lo vivimos por gracia de Dios en castidad hablábamos de los principios negociables y no negociables un poco también estamos respondiendo a alguna pregunta que nos están haciendo por acá y es cómo se inicia un buen noviazgo cómo dar ese paso de una amistad a un noviazgo para poder que digamos se haga un buen discernimiento del matrimonio entonces ahí les hemos dado unas pistas muy concretas de esas dudas que nos han puesto Wilson entonces vamos bien ahí lo traté resumir que mejor pude bueno vamos bien y estábamos y estábamos hablando de unas comuniones previas al matrimonio ¿no? que son como tres comuniones que uno tendría que evaluar antes de casarse porque entre las preguntas que me enviaste una era ¿cuándo sé si me debo casar? ¿no? sí entonces la primera sería eso la comunión espiritual que creo que es indispensable y no la miren a ver para las personas de fe es una cuestión esencial digamos los que tratamos de vivir nuestra fe con radicalidad con coherencia pero es una cosa esencial incluso para los que no practican mucho porque tarde o temprano repito se tendrán que encontrar con esto y como dicen ahí en tema de religión y política las cosas son son difíciles y no se hablan previamente después existe otra comunión que podemos llamar la comunión humana y es que no basta que las dos personas sean muy espirituales a ver San Pedro y San Pablo eran súper espirituales y qué agarradas las que se pegaron tan fuertes ¿no? o sea tremendos debates que tuvieron y tremendos choques que hubo entre ellos y eran dos personas súper espirituales pues San Pedro y San Pablo y católicos católicos además de lo espiritual debe haber una comunión humana y eso tiene mucho que ver con el temperamento con el temperamento los temperamentos son esenciales al momento de tomar una decisión y yo creo que otra de las trampas del noviazgo es el desconocimiento del temperamento de la otra persona porque muchas veces uno por desconocer el temperamento de la otra persona uno quiere amar al otro como me gustaría que me amaran a mí y no como el otro necesita ser amado o quiero que o tal vez recibo el amor del otro como él quisiera ser amado y no como yo necesito ser amado ahí podría entrar por ejemplo lo de los cinco lenguajes del amor que ya habíamos hecho un live de ese tema y es conozca a usted y conozca al otro exactamente yo creo que la teología espiritual tiene mucho la teología espiritual católica tiene mucho que hablar al respecto porque me parece que respetando pues los avances de la psicología que hoy pues tiene tantos estudios distintos de caracterología de temperamentos respetando pues todos los avances me parece que hay cuatro temperamentos que resumen muy bien lo que lo que una persona pues tiene como tendencias naturales cuando se habla del temperamento se refiere sobre todo a unas disposiciones psicológicas unas disposiciones más bien fisiológicas perdón como que me predisponen a ciertas actitudes me predisponen no significa que me determinen sino que me condicionan me inclinan a entre ellas están el temperamento sanguíneo y el temperamento colérico que son dos temperamentos primarios el sanguíneo es esa persona despierta vivaz ágil alegre entusiasta emotiva que hace de todo una fiesta buenos predicadores que son buenos vendedores que son personas como muy muy despiertas pero también tiene sus demoles son personas inconstantes son personas muy cómodas son personas muy perezosas eso es un primer temperamento que se llama sanguíneo hay un segundo temperamento que es el colérico que también es un temperamento activo y es esas personas voluntariosas que lo que empiezan lo terminan que por donde meten la cabeza meten el cuerpo que no dejan para mañana lo que deben hacer hoy más bien hacen hoy lo que deberían hacer mañana o sea son personas de esas tenaces de un carácter fuerte de un carácter aguerrido llevan adelante proyectos pero que también tienen sus demoles como sus puntos flacos es que son personas demasiado testarudas obstinadas en su juicio difícilmente les haces cambiar de opinión ven la vida de una manera absolutamente reducida a su cosmovisión son reduccionistas sanguíneo y colérico existen otros dos temperamentos que son el nervioso o melancólico y el climático el nervioso es la persona más bien callada dubitativa son personas que piensan mucho antes de hacer las cosas cabilan mucho la realidad son grandes artistas son genios literatos son plumas prodigiosas pero son personas abstraídas son personas relegadas un poco son personas que difícilmente encuentran la perfección en las cosas tienen un punto de perfección tan alto que nunca lo encuentran maravilloso son personas casi todos los genios de la humanidad han sido melancólicos pero tienen también sus demoles son personas muy proclives como muy inclinadas a la depresión a la soledad son difíciles de confiar en la gente bueno esos son los melancólicos y vienen los lemáticos que son personas también tranquilas pero para los que la vida es una feliz experiencia no les preocupa nada por nada sufren el país está cayendo en pedazos y estos son como que todo está bien para ellos todos los días sale el sol son personas que no se apuran por nada no se afanan por nada espero que todos estén auto evaluando claro esa es la idea la idea es que uno uno va diciendo yo soy este uno tiene un poquito combinación de todos pero evidentemente hay unos temperamentos que más se marcan en uno digamos que el climático es una persona más bien tranquila a ver tiene un punto de ebullición casi imposible de encontrar gente que no se enoja nunca como que no se enojan vos intentas y le tratas de sacar la piedra y no son tranquilos bueno hay gente de esa uno tiene que buscar acá en la comunión humana un poco el conocimiento a ver qué temperamento eres tú cuál es el mejor temperamento pues la mejor versión del que tengas no existe uno peor o mejor sino que el que tengas en tu mejor versión será el mejor temperamento y qué temperamentos son compatibles pues la mejor versión de uno con la mejor versión de otro eso es en realidad porque si son las dos peores versiones de cualquier temperamento van a terminar agarrándose y matándose pero si es importante saber por ejemplo que el temperamento sanguíneo es un temperamento muy afectivo es un temperamento que gusta mucho de abrazos caricias gusta mucho de experiencias de ternura detallistas el temperamento melancólico perdón el sanguíneo es este el colérico es un temperamento mucho de aventura mucho de acompáñame mucho de súmate a mis iniciativas entonces la manera de amar a esa persona es esa es la comunión en tus iniciativas me interesa lo que piensas que ayudo en lo que crees el temperamento melancólico o el nervioso es un temperamento más como de de la profundidad de la compañía silenciosa de la contemplación mientras el sanguíneo quiere que me acompañes al carrusel quiere que me acompañes a un parque a un parque de diversiones al al island of adventure quiere que me acompañes al extremo el otro quiere caminar por un verde contemplar la naturaleza en un lago sereno sentarnos a a escribir tomarnos un buen café ya y el flemático lo que le ponga por donde sea no pasa nada si es en el suelo en el suelo no pasa nada todo está bien tú no tienes que aprender a ver cómo quiere el otro ser amado cómo necesita el otro ser amado y conocer muy bien el temperamento del otro les cuento una experiencia personal yo tengo un temperamento muy sanguíneo pero soy relativamente tranquilo mi esposa en cambio es un temperamento sanguíneo pero es colérica entonces por ejemplo en mi casa normalmente las discusiones de mi casa de mi papá mi mamá nosotros que tenemos todos un temperamento muy tranquilo todos eran discusiones que hablábamos las cosas al momento a ver teníamos una dificultad ok hablemosla no pasa nada y las hablábamos y se resolvían nunca nos quedábamos bravos nunca nos quedábamos en silencio hablábamos las cosas y éramos capaces de hablarnos sin herirnos cuando yo me casé yo quería resolver las cosas las situaciones normales de un matrimonio con mi esposa de la manera en que yo las resolví en mi casa entonces teníamos una discusión yo quería hablar ya para que resolucionáramos eso ya a ver hagámoslo de una vez mi esposa me decía no espera espera y yo la presionaba pero como que espera no hablemos ya no nos quedemos en silencio porque para mí ese silencio era como una cosa a ver pero como nos vamos a quedar en silencio hasta que ella me dijo una vez es que si yo hablo ya termine hiriendote yo tengo que calvarme yo tengo que tranquilizarme para poder hablar con tranquilidad tenaz claro pues mi amor te doy un mes tranquila no pasa nada mi esposo me dice tengo que hacer una vuelta y yo bien pues tuve que ir aprendiéndolo eso es la comunión humana entender que somos temperamentos distintos entender que tenemos formación distinta tratar yo creo que se puede resumir en una frase acepta lo que no puedes cambiar y cambia lo que no puedes aceptar acepta lo que no puedes cambiar y cambia lo que no puedes aceptar si eso no se da entonces mejor no se casen vamos a ver acepta lo que no puedo cambiar sería él es bajito ella es bajita pues sabes yo no le puedo poner cuatro centímetros más así es cierto el aspecto físico acepta lo que no puedes cambiar eso son cuestiones que no puedes cambiar punto su mamá la suegra es así los hermanos son así eso no lo puedes cambiar un poco las circunstancias se rodean aspectos más físicos y cambia lo que no puedes aceptar a ver es celoso pues a ver yo no voy a aceptar que haya unos celos enfermizos o que haya una celosa enfermiza o cambiamos esto o no nos casamos entonces yo esto lo cambio porque no lo puedo aceptar y si no lo logro cambiar no te cases no te cases da un paso atrás por favor no te cases vas a terminar dañándote y dañando a la otra persona esa sería como la segunda comunión cierto la comunión humana que es indispensable y viene una tercera comunión que le resumo la comunión económica el tema económico es un tema sensible porque dije las preguntas que me previste es un tema que uno de casa enamorado diciendo no pues es que enamorado eso debajo de un puente la verdad es que no la verdad es que no la verdad es que es necesario pues a ver no tienes que tener carro, casa y beca para casarte pero que por lo menos haya una cierta estabilidad cada cual determina que es una cierta estabilidad para algunos la cierta estabilidad será tener cuatro carros tres fincas garantizada la pensión del colegio de los niños sí, o sea ese pues a los 85 años me invita al matrimonio cierto pero una persona digamos sensata con algo de sentido común va a decir hombre tener por lo menos los dos un trabajo o yo por lo menos un trabajo estable y somos capaces de sostener ese trabajo digamos hay una cierta estabilidad que tengamos para vivir con lo esencial ¿no? repito eso depende mucho de las condiciones para algunos será esencial un salario mínimo bueno y podrán vivir así depende pues como las aspiraciones que tengan otros dirán no pues yo con un salario mínimo no vivo entonces podrá poner otras condiciones pero es importante que se hable el tema que se hable el tema y que ni se idolatre el dinero ni se demonice el dinero ¿no? ni se divinice ni se satanice ¿ok? el dinero no es ni un dios ni un demonio el dinero es un medio un medio que uno debe tener y usarlo como medio nunca como un fin en sí mismo porque es un extremo o de divinizarlo pensando que lo importante en nuestras relaciones es que tengamos mucho dinero y eso nos va a dar la paz y cuántos matrimonios llenos de plata se divorcian no es cierto obsesionados con el trabajo no tienen el tiempo el uno para el otro bueno ni tampoco satanizar el dinero diciendo no pues que lo importante es el amor mi dios proveerá tampoco tampoco porque es que mi dios te dio cabeza para pensar mi dios te dio manos para trabajar mi dios te dio sentido común para que hagas algo con tu vida entonces garanticen por lo menos lo esencial porque si no lo hacen tendrán graves problemas en el matrimonio créanme que uno de los temas aunque no lo crean más sensible en el matrimonio es el tema económico totalmente eso es así nos amamos mucho pero un reves económico puede acabar hasta el apetito sexual es decir cuando hay dificultades económicas se acaba todo mis queridos hermanos o sea cuando digamos no se asumen como dios quiere o es producto de irresponsabilidad vendrán momentos difíciles vendrán reveses económicos nadie puede tener asegurado garantizado un futuro económico absolutamente cierto no pero por lo menos uno dice señor yo pongo los medios para garantizar una cierta estabilidad el resto te lo entrego a vos y encárgate vos pero tratar de tener esa comunión muy bien garantizada y preguntarse a ver mi esposo y yo a ver cómo vamos a manejar el dinero qué vamos a hacer qué caridad vamos a hacer de qué manera qué aspiraciones tenemos eso fue muy importante y de hecho tuvimos que ajustar cosas porque había cosas en las que no nos encontrábamos o sea había había visiones del manejo del dinero un poco distintas ambas muy cristianas pero muy distintas entonces teníamos que buscar la comunión y lo logramos y bueno gracias a Dios no nos ha faltado pues ni la gasolina para el yate ni el dinero para los cuatro jardineros ni los nada que ver nada que ver vivimos con lo esencial gracias a Dios vivimos bien no nos falta ni nos sobra nada pero pero sí es un tema importante bueno aquí hay un montón de preguntas hay más de 10 preguntas Wilson te voy a hacer varias bueno que si los besos apasionados vamos a volver al tema del noviazgo que si los besos apasionados toqueteos y demás son trampas del noviazgo primera pregunta ¿cómo conocer el alma de tu pareja? segunda pregunta voy a ir haciendo de a tres a ver si de pronto la logramos abarcar todas y un tip bueno los tips para tener un mejor noviazgo ya no lo dieron cierto ya no los está desarrollando y la tercera pregunta es cómo discernir un noviazgo en Dios cierto es súper importante listo bueno el tema de los de los besos y todo esto a ver es una cuestión que propiamente pues no está prohibida en un noviazgo obviamente besos caricias pero todo aquello que me ponga en riesgo a ver si yo quiero vivir un noviazgo como Dios manda o como el sentido como me lo indica para tener un buen matrimonio que es un noviazgo en castidad obviamente yo no me puedo arriesgar lo que tú decías ahora el tema el tema del sexo es un tema que toca mucho el deseo el placer la pasión el apetito y el apetito no es racional el apetito es instintivo por consiguiente yo no puedo yo no puedo alimentar una bestia si dice que me va a devorar tengo que mantener la bestia amarrada entonces creo que con esto respondo suficientemente ¿no? a ver alimenta la bestia y te devora mantén la bestia bajo tu criterio bajo tu sentido común bajo tu racionalidad porque si no te va a devorar entonces muchas veces empieza no vamos a vivir un noviazgo en castidad no pasa nada sí y después unos besos que terminan pues mejor dicho ya ya y no la embarramos entonces después el aborto hombre no a ver es que se van a besar toda la vida en el matrimonio y eso es una cosa curiosa uno en el noviazgo no se dejan de besar y en el matrimonio hay que rogarles que se besen en el noviazgo uno les pide calmen si no me los besos y en el matrimonio uno les dice pero besen pues ¿qué es esto hombre? no era lo que quería no entonces yo se los digo como experiencia como experiencia mantengan la bestia amarrada mantengan la bestia del instinto desordenado amarrado bajo su razón la segunda pregunta que me hiciste es ¿cómo conocer más el alma de la otra persona? sí sí ok miren uno tiene que entender que evidentemente el matrimonio será el conocimiento de los cuerpos y las almas pero en el noviazgo me parece que es correcto decir es el conocimiento de las almas el noviazgo conozco tu alma para después en el matrimonio conocer tu cuerpo creo que ahora se ha invertido el proceso y es total desgraciado porque conozco en el noviazgo lo que debí conocer en el matrimonio y después conozco en el matrimonio demasiado tarde lo que debí conocer en el noviazgo en el noviazgo me decido conocer el cuerpo de la persona uy muy bien conocer el cuerpo de la persona pero repito el sexo como es tan fantástico vela el alma de la persona no me deja discernir bien el alma cuando hablamos del alma de la persona nos referimos pues como a su interioridad a su carácter a su temperamento a sus inclinaciones a sus deseos a sus sueños a sus ideales ok no solamente nos referimos pues como a el alma en términos espirituales como lo entiende la antropología católica sino digamos a la persona interiormente muy bien conozco conozco interiormente a la persona demasiado tarde porque cuando conocí el cuerpo créanme el cuerpo es tan fantástico que si no conocí primero el alma el cuerpo vela la realidad interior de la persona no me la deja ver entonces conozco el cuerpo después me caso y conozco tarde el alma de la persona y me doy cuenta que Dios mío ¿con quién me casé? ¿con quién me casé? uno dice bueno pues no importa tengo sexo todo el tiempo con ella déjame decirte que el matrimonio no será simplemente tener sexo todos los días a ver cuando dos novios tienen sexo van a compartir una cobija una sábana pero cuando dos esposos tienen sexo van a compartir responsabilidades el matrimonio es por eso es para gente que quiere dar un paso a la madurez humana porque va a implicar compromiso va a implicar responsabilidad va a implicar abnegación va a implicar sacrificio por el bien de la otra persona por el bien de mis hijos va a implicar una relación que se construye ya no sobre el placer sino sobre el sacrificio sobre la entrega del otro ¿sobre el verdadero amor? es el verdadero amor yo creo que el verdadero amor tiene más forma de cruz que de corazón total el verdadero amor tiene más forma de cruz aunque claro la dimensión afectiva y sexual hace parte del verdadero amor no se puede denostar o creer que es una cuestión mala pero tampoco se puede idolatrar creyendo que es la esencial es como conocer más el alma de la persona yo te daría un primer consejo no tengas sexo con ella no tengas sexo con él eso de entrada es una llave para conocer el alma de la persona me parece y se los digo no solo porque soy católico y lo creo porque Dios lo ha mandado se los digo porque es que me funcionó como novio como estrategia como estrategia y por sentido común es que el sentido común te indica que es así y la tercera pregunta que me hiciste era bueno la tercera pregunta que tenemos por acá también es ¿cómo saber que es amor? es decir ¿cómo pasar esa barrera de que no sea una atracción sexual solamente sino ¿cómo poder discernir que sí es amor? esa es una pregunta muy trascendental sí y creo que en eso vamos a escribir un tratado para poder resolver esto bueno en eso consiste el discernimiento del noviazgo no nadie puede decir no es que lo que yo siento por ti es un amor puro inmaculado santo a ver todos estamos heridos por el pecado original y aún los que se esfuercen o nos esforcemos por amar en verdad debemos saber que nuestro amor sigue contaminado de egoísmo sigue contaminado de orgullo sigue contaminado de deseo de propia satisfacción es un trabajo de toda la vida es un trabajo de a ver ir purificando ir pidiéndole a Dios luces para poder amar verdaderamente yo creo que es importante hacernos acompañar porque muchas veces uno no lo ve con claridad yo de hecho pues tuve siempre un sabio director espiritual y luego además tuve el director del movimiento tanto mi novia como yo íbamos frecuentemente al director espiritual y le pedíamos discernimiento ayuda para tomar pues como como decisiones importantes ¿no? pero no hay una fórmula mágica lo que si hay es tratar de hacer las cosas bien para poder discernir si si estamos el uno para el otro o no estamos el uno para el otro yo por ejemplo les puedo decir agradezco a Dios los noviazgos que tuve previos al matrimonio las chicas de las que fui novio solo puedo decir cosas maravillosas de ellas o sea yo no puedo hablar nada malo de esas mujeres mujeres extraordinarias estupendas porque también yo a veces veo que idealizan mucho el matrimonio hay alguna gente que dice yo quiero solo tener un novio y con ese casarme bueno a ver que lindo ojalá fuera así pero tú ya le preguntaste a Dios que es lo que él quiere porque puede suceder yo por ejemplo siento que el noviazgo que tuve con las tres chicas previas a la pues noviazgo serio después hubo unos noviazgos ahí pues bobos tontotes que no tienen nada que ver con un verdadero noviazgo pero noviazgos pues que uno dice buenos serios significativos y yo digo con cada una de estas chicas pude aprender aprender a madurar afectivamente aprender de ellas muchísimo y las puedo mirar en los ojos son amigas mías a ver amigas normal también cuidado con eso somos amiguitos somos amiguitos no no eso sería una cosa absolutamente imprudente somos amigos distantes amigos pero buenos amigos y lo agradezco y lo agradezco porque Dios me llevó a través de ese aprendizaje a madurar muchas cuestiones de mi afectividad a sanar cuestiones de mi propia afectividad con noviazgos bien llevados a madurar sobre todo entonces uno tiene que tener un proceso y por eso cerquere un cierto tiempo un cierto tiempo no puede uno apresurarse pues casarse a los 8 o 15 días por ahí leí una pregunta que me enviaste antes de un año yo considero que antes de un año es un poco apresurado es que uno antes de un año no termina de conocer a una persona bien habrá excepciones pues y depende como la intensidad de la relación pero en general digamos gente muy sensata habla de año y medio unos 18 meses sería un buen promedio de conocimiento de una persona ¿no? ahora demasiado tiempo también me parece que no es muy sano sobre todo para aquellos que quieran vivir un matrimonio en castidad pues aquellos que que hemos optado cuando se extiende demasiado pues digamos que las tentaciones se intensifican ¿no? que igual pues hay una tendencia natural a unir los cuerpos entonces yo creo que un proceso de 18 meses 2 años es un buen tiempo aunque repito cada caso será particular ¿no? necesitamos 300.000 likes para poder responder todas las preguntas que hay o sea te digo hay por ahí 20 preguntas que quedaron en el tintero pero bueno el tiempo es corto en el live recuerden que cuando terminemos lo vamos a guardar en YouTube Red Apro Vida para que vayan y lo busquen y lo repliquen con sus contactos Wilson para terminar estas trampas del noviazgo que estuvieron buenísimas danos un último mensaje a todas aquellas personas que están pasando por un noviazgo que quieren discernir el matrimonio ¿qué le quisieras decir a esos corazones que están hoy aquí conectados y a todos a los que les va a llegar esta información de las trampas del noviazgo bueno a ver yo soy una persona de fe no puedo negar mi identidad católica religiosa porque ni la ni la puedo negar ni la quiero negar porque para mí la fe es una riqueza yo sé que acá hay personas que creen otras que no creen pero les puedo decir que la fe que creer es una riqueza es una riqueza muy grande y se los digo porque uno puede definitivamente escoger a una persona en la vida con la que puede llegar al cielo y esa es su futuro esposo su futuro esposo hay otros que uno no pudo escoger yo no pudo escoger a mis papás yo no pudo escoger a mis hermanos yo no pudo escoger a mis hijos no pudo escoger en muchas ocasiones a mi jefe no pudo escoger en muchas ocasiones a con quien estudio pero Dios me permite escoger una persona la persona con la que me he de casar y debo escoger bien porque yo creo que para los que tenemos vocación matrimonial esa elección es la base de la felicidad o de la desgracia humana es decir sobre esa elección va a reposar mucho de tu felicidad o de tu desgracia por eso escoge bien y en una elección de este tamaño uno no puede simplemente dársela de que escoge solo uno necesita ayuda y pedirle a Dios ayúdame disiernan oren que Dios sea esencial en su relación que Dios sea vital que todo se haga pidiéndole a Dios ayuda si es este el chico si es esta la chica muéstrame Señor y si no es aléjalo de mí en muchas ocasiones muy enamorado de algunas chicas decía Señor si no es aléjala aunque me parte el corazón pero yo no quiero hacer mi voluntad sino la tuya y Dios me fue mostrando con mucha claridad y fui tomando decisiones en mucha paz en mucho discernimiento gracias a que Dios me dio ese discernimiento pedido con mucha oración entonces mi consejo es pidan pidan a Dios ayuda que el don del amor es un don que viene del cielo los viejos decían matrimonio y mortaja del cielo baja como el matrimonio y la muerte vienen del cielo el matrimonio es un don de Dios y tenemos que pedirle a Dios ayuda entonces mi consejo sería este pidan a Dios pidan discernimiento Dios les escucha créanme y dígale a Dios Señor lo que tú quieras así yo esté a punto de casarme si no es la persona chao que todo se caiga que se caiga todo y no me importa porque voy a hacer tu voluntad y créeme en la voluntad de Dios está la paz y la felicidad verdad así es Wilson muchas gracias por acompañarnos hoy les prometo que con ayuda de Dios y permiso de Wilson hacemos otro live con una segunda parte porque mira que prácticamente sólo abordamos dos trampas del noviazgo de lo que hablamos entonces es un tema muy amplio y quería contarles que la red antioquia pro vida dentro de su que hacer dentro de su misión está este tipo de formaciones en el noviazgo en la efectividad en el amor verdadero para que también sepan que nosotros difundimos la cultura de la vida con contenido de calidad muchas gracias muchas gracias a todas las personas que se conectaron en este live Wilson gracias por compartir con nosotros tu experiencia tu conocimiento muchísimas personas hoy se pudieron beneficiar de esto y de verdad gracias Wilson y a todas las personas que hoy se conectaron por hacer parte de la generación pro vida Dios te bendiga y un abrazo a ti por invitarme un abrazo para todos y gracias también por la participación síguenos en nuestras redes sociales instagram facebook twitter youtube como red a pro vida